En el tomate salió y a mola de gran hermano el año pasado se vino a Cádiz por carnavales y en la carpa se coló en busca de un comparsito chiricotero para esa noche poder liarse amorcito cansada se paró cuando entonces un corista apareció pero este que era un sátiro digo ya tipo al parque vámonos cuando ella se desnudó en notas se bloqueó y asustado preguntó que te cuelga a ti del tanga y ella dijo pincha mía se me ha tenido que salir a tampar cabistracita de plata se volvió loca perdida sino maravilla en la planeta y en la bahía creando la caleta la victoria la catedral y santoría pero le salieron increíbles y sólidos negros fina mía que pena me da de mí que la punta con la piba me como menos que un tarta o soy pasapalabra ni para poder ligar me voy para bolide y con la oscureta de paso miro lo bien que baila me pasé esa noche con el ron y fallí cuando ella apareció yo miramos y me dijo un chamán entraré que se acaba a divorciar ya hablamos y del pilón para el coche fuimos los dos cuando el móvil me soló en medio de la faena hay cuando era lo juguata que se ha llevado a la infantalena cada distracita de plata se volvió loca perdida haciendo maravilla en la planeta y en la bahía creando la caleta la victoria la catedral y santoría pero le salieron increíbles y sólidos negros fina mía y y y y